E.B.P. Pónganse en marcha Enemigo abatido Acabado UAV listo para despliegue Los sensores están captando el objetivo Spectre derribado Paquete de ayuda a la espera de órdenes Conformación intermedia finalizada Enemigo muerto en combate Energía de UAV al 5% Regresamos Spectre quemado Blanco a tiro Talón a la espera de órdenes Enemigo aniquilado Enemigo aniquilado Talcum Paquete de ayuda en mi posición Ministros entregados Nos vamos H.C.X.D. disponible El enemigo ha destruido su talón H.C.X.D. listo para el despliegue El enemigo ha destruido su H.C.X.D. El enemigo ha destruido su H.C.X.D. H.C.D. Solan y no hallar con el despliegue El enemigo ha destruido su H.C.D. El enemigo ha destruido su H.C.D. NOMAT eliminado. Erradicado. Erradicado. Perímetro establecido a 10.1 pies. Paquete de ayuda a la espera. Comprimación intermedia finalizada. Baja confirmada. Talón a la espera. Talón encrado. Atención. Se aproxima un UAV. Energía de UAV al 5%. Regresamos. Spectre muerto en combate. Envíenme un paquete de ayuda. Paquete entregado. Envíen transporte a mi posición. Portador de R.A.P.S. encima. Prepárense. UAV hostil encima. R.A.P.S. lanzado. Baja confirmada. R.A.P.S. desplegando R.A.P.S. Últimos R.A.P.S. soldados. R.A.P.S. 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 No debemos perder esta batalla. Recua V aliado en camino. R.A.P.S. 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 El CDP se mantiene firme. Han ardido los cimientos. No tienen nada que hacer. R.A.P.S. 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 Gracias por ver el video.